Bienvenida, licenciada Virginia Cabrera Ramírez. Nada más la recomendación respetuosa de tres minutos de participación. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. La dignidad es un valor fundamental de los derechos humanos. Diputadas y diputados, buenos días. Mi nombre es Virginia Cabrera, doctora en Derecho, académica y catedrática de la Universidad de Quintana Roo y de la UNIT Campeche, con más de 26 años de experiencia en el servicio público. Hoy estoy aquí como aspirante a la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos con el compromiso y la convicción de llevar a cabo acciones encaminadas a garantizar, proteger y respetar los derechos humanos de todas las personas que habitan en este Estado y que transitan en él. Esto de acuerdo con el artículo 1 de nuestra Constitución Federal y el artículo 13 de la Constitución del Estado. Para alcanzar este objetivo, he diseñado un programa de trabajo que de contar con el voto de confianza de esta honorable legislatura y, por supuesto, de todas y todos los quintanarroenses, pondré en marcha de manera inmediata. Este trabajo tiene como característica fortalecer a la Comisión de Derechos Humanos en el trabajo que debe de realizar a través de la transversalidad de una comisión incluyente y con perspectiva de género, teniendo como elemento fundamental la prevención a derechos humanos, así como utilizar los medios alternos de resolución de conflicto para darle respuesta inmediata a todas las personas. Por ello, es necesario mantener un diálogo permanente con todas las instituciones de los tres niveles de gobierno, con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo y, por supuesto, con ustedes, con el Honorable Poder Legislativo, para poder diseñar leyes, reformar otras encaminadas a respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas en Quintana Roo. Para lograrlo, es necesario también fortalecer a la Comisión de manera interna, dignificando el trabajo de las personas que hoy forman parte de ella y que, estoy segura, brindará una atención eficiente y con calidez a las personas que se acerquen a este organismo. Se requiere de una comisión fuerte, pero a la vez sensible, con todas las personas y, sobre todo, con las víctimas de violaciones a derechos humanos. Diputadas y diputados, este programa que hoy he diseñado lo he realizado por la suma de la experiencia que hoy tengo. He trabajado en la Comisión de Derechos Humanos, soy académica y escucho la problemática y los comentarios de mis alumnos, como litigante y como servidor público. Aspiro a ser presidenta de la Comisión de Derechos Humanos con el compromiso de proteger y respetar los derechos de todas y todos los quintanarroenses. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Gracias, licenciada. Muy amable. Tiene el uso de la voz el licenciado, el diputado Villatoro. ¿Algún comentario? Ya se volvió tradición. Con su permiso... Con su permiso, diputada presidenta y compañeros diputados. Compañera Virginia Cabrera Ramírez, bienvenida. Gracias. Sin duda alguna, su currícula académica es excelente. Cuando dice que es doctora en Derecho, ¿a qué rama del Derecho es usted doctora en Derecho Constitucional, Derecho Electoral o Derecho General? No, yo soy doctora en Derecho por Investigación. Ah, ok. Gracias. Está bien. Bueno, creo que el tema de aspirar a ocupar un cargo de tal envergadura, de tal naturaleza, de tal responsabilidad, pues sí obliga a tener claridad sobre el horizonte estratégico, sobre el diagnóstico en el que tú consideras que vas a jugar un papel importante para, pues, fortalecer, ahora sí que, válgame la redundancia, las fortalezas de la institución y, pues, construir un escenario más propicio para que los derechos humanos cada día requieran menos defensores, ¿no? Y aspiremos a una sociedad, como usted dice, una sociedad digna, que creo que ese es un valor extraordinario, el tema de la dignidad, donde todos los integrantes de esta sociedad, pues, respeten los derechos humanos, desde las autoridades de los tres niveles de gobierno y los tres poderes, pues, sean sujetos de inutilidad poco a poco, ¿no?, porque la sociedad va a ir asumiendo una autodeterminación consciente de respetarse, mutuamente, ¿no?, entonces, este, ese escenario futuro yo creo que no existe en este momento porque la crisis múltiple que nos afecta, la económica, la climática y, como bien se decía por parte de una, del anterior ponente, la crisis sanitaria también vino a agudizar, ¿no?, la situación de la crisis económica que se padece, este, de la violencia que se padece, que se padece, que yo creo que la violencia es consustancial a la ausencia de dignidad en la vida de las personas. Entonces, usted, ¿cuáles serían sus ejes rectores para abordar desde, ya conociendo el marco jurídico, legal, constitucional y reglamentario interno de la propia comisión en Quintana Roo?, ¿qué reformas usted se plantearía para que los resultados que diera esta comisión, fueran los óptimos? Bueno, yo le apuesto a la prevención de violaciones a derechos humanos. Tenemos que trabajar en la prevención de violaciones de derechos humanos porque de nada sirve estar emitiendo recomendaciones, emitir recomendaciones y no le, no fortalecemos ese valor fundamental que es la dignidad de la persona. Nos hace falta reformas, sí, como por ejemplo, la creación de una coordinación para atender a los pueblos originarios y afromexicanos. Hace falta tenerlo y de tener el voto de confianza de ustedes, créanme que voy a hacer lo posible por trabajar de la mano con este poder legislativo para crear leyes de ese tipo, para hacer las modificaciones necesarias para atender esta problemática. Y eso es solamente una, porque hay muchas. Y también es muy importante mantener, como decía el diputado Villatoro, que muy acertadamente lo dice, es necesario trabajar con todas las instancias. No podemos hacer un trabajo en solitario. Es decir, la comisión no solamente puede estar, por un lado, emitiendo recomendaciones, pronunciamientos y demás. Tiene que trabajar de la mano con todas y cada una de las instituciones para evitar precisamente eso, la vulneración de los derechos humanos de las personas. En la medida en que se trabaje de manera coordinada, vamos a avanzar mucho. Y si bien lo dijo la pandemia, vulneró algunos derechos, pues es el momento de sacar adelante esto. No podemos seguir con la justificante de tenerse puertas cerradas porque hay una pandemia. Tenemos que salir adelante y garantizarle a los y las contrarroenses sus derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Linda. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, licenciada Virginia. Comenta que usted ha sido docente en diferentes instituciones de educación superior. Doctor, específicamente, ¿qué investigaciones ha realizado referente a los derechos humanos? Bueno, he trabajado el tema de los derechos humanos. Soy catedrática precisamente de esa materia. Estuve haciendo una investigación sobre el concubinato entre personas del mismo sexo. Y, afortunadamente, con todas las reformas que hoy tenemos, con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese derecho ha sido altamente protegido y respetado. Es la única investigación que ha realizado. Hasta ahorita, sí. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Muy amable. Licenciada, le agradecemos mucho su presencia y su participación. Muchas gracias.